Buenos días, el día de hoy, Cocinando con Carlos, les voy a preparar un plato exquisito con diboyacense, se llama la chanfaína, con cordero asado. Bueno, para esto necesitamos, en todas las plazas se consigue cordero y uno pide el revuelto, viene pues el bofe, viene el hígado, el callo o menudo, el riñón, corazón, chunchullo, como tal, garguero o cogote, también viene, todo esto es del cordero. Bueno, aquí ya tenemos lo que es la parte de la pierna o la mano del cordero como tal y ya lo hemos cortado por porciones. Entonces, hoy lo vamos a hacer junto con un arroz blanco, papa salada y una ensaladita de tomate y pepino con hongo. Nuestro proceso, vamos, esto ya viene precocido un poco, entonces ya lo que hay que cocerlo es muy poco. Lo cortamos en partes pequeñitas, todo, para ahorita llegar a cocinar. Entonces, cortamos con un buen cuchillo, cosa por cosa, entonces, también a veces viene con la ubre, el pedacito de ubre y todo se cocina pues ya viene precocido. Este es un plato muy delicioso y gusta mucho aquí en el interior, en la parte cundiboyacense más que todo. Abrimos nuestro callo. Ahorita, después de picar todo, lo hagamos todo muy bien. Esto se consigue en las plazas, yo en este caso pues consigo en la plaza del Restrepo, con el producto muy fresquito allí. Es lo importante que el producto esté fresco. Entonces, picamos todo, vamos dejando acá nuestro producto ya en el paso a paso. Bueno, el cordero como tal, debe pitarse unos 10 a 15 minuticos. ¿Para qué? Pues para que ablande un poquito y luego se asa o se frita. Le echa un poquito de salecita y así se va cocinando poco a poco. Bueno, continuamos con el almuerzo del día de hoy. Entonces, después de haber picado ya bien todo, lo de la chamfaina bien picadito, que quede bonito. Lavamos bien, aplicamos un tricitico de agua, medio pocillo nomás de agua. Y a eso, pues le colocamos tomate, cebolla cabezona o cebolla larga, que van a ser nuestros productos que le den el sabor. Le picamos un ajo, lo rallamos, y le echamos la salarita de sal. También le podemos agregar algo de comino. hierba, para que coja un buen sabor, y color. Por otra parte, vamos a hacer un arroz blanco, sencillo, con un rioguito de tomate de cebolla, y abajo también. Le echamos nuestro arroz, en este caso, arroz de tres cuartitos, de pocillo, y le aplicamos el arroz de helado. Luego, revolvemos, y esperamos para que seque. Aquí, seguimos con nuestro producto, de nuestra champaína, entonces, revolvemos, dejamos que se cocine, para que, coja buen sabor, y buen color. A manera que vayamos viendo el proceso, se los voy a mostrar. En esta parte, cogemos, nuestra pierna, o brazo, de, cordero, lo colocamos con un poquito de agua, para que pite, y a blando un poquito más. Y lo vamos a acompañar, con nuestras papas saladas, que ya las pusimos, bien lavaditas, a que hervan, hasta que a blando. Bueno, seguimos con nuestro plato. Después de cocinarse, el cordero, sacamos las presas, para poderlas sellar, o hacerle, que queden friticas, que queden deliciosas, y las vamos volviendo, poco a poco, para que hagan cogiendo, el colorcito, cafetito, bien bonito. Por una parte, por otra, con nuestra champaína, seguimos, y ya ha secado, ya ha cocinado, ya se ve más bonita, se ve más jugosa. También en el rebusto, cuando compramos, viene esta sangre precocida, precocida ya, y se llama la sangre del cordero. Se puede servir por aparte, calentándola un poquito, o se puede revolver, en este caso, a mí me gusta revolverla, la colocamos, y revolvemos, para que se cocine, por un laxo, de diez minuticos, nada más. Esto ya va quedando sequito, ya no tiene tanta agua, y le dejamos así, cinco minuticos, o diez, para que se termine de cocinar, y coja el sabor más, más tradicional. En la plaza, se vende en el, poleo, que se le puede colocar, al plato como tal, cinco o diez minuticos, para que coja, mejor sabor. Entonces, dejamos nuestro cocinado, con el poleo, tapamos, y dejamos un término, de cinco o diez minuticos, luego sacamos el poleo, lo botamos, que no nos queden hierbas, dentro de nuestra champaína, y queda lista, para servir, mientras tanto, seguimos fritando, nuestro cordero, para que ya, al terminar, podamos emplatar. bueno, después de fritar nuestro, nuestro cordero, y realizar nuestra champaína, entonces, servimos, como ustedes pueden ver, nuestro plato, la papita salada, un arroz blanco, una ensaladita, tomate y pepino, en nuestro cordero, y nuestro brazo, un pedacito, una porzucita, fritico, o tostado, como ustedes lo deseen, y lo puede acompañar, con un jugo de curva, o un vasito con agua, este sería el plato, del día de hoy, espero que les guste, que me sigan acompañando, para una próxima ocasión, me denle en like, y nos veremos, en las nuevas notificaciones, con nuevos platos, para cada día, que podamos, feliz día, y buen provecho.